Desde hace algunos días, los nombres de Hugo Arevalo, Tamara Falcó e Íñigo Onieva no dejan de estar en todos los platós de televisión. El culebrón que se armó como consecuencias de las deslealtades en todos los vínculos nos permiten poner en debate cada una de las acciones de estos protagonistas que, sin lugar a dudas, no midieron consecuencias. Fue Íñigo Onieva el primero en alzar la voz y acusar el nuevo galán de Tamara Falcó de traición. Según el ingeniero, Hugo jugó a dos puntas, pues mientras lo alentaba a recuperar a la marquesa de Griñón, hacía un trabajo fino para ganarse el corazón de la hija de Isabel Preissler. Lo cierto es que Hugo Arevalo no supo dar pasos certeros, ya que los trascendidos aseguran que a poco de iniciar su relación con la heredera de Carlos Falcó se lo habría visto no sólo acompañado de una mujer, sino también muy cariñoso con ella. Con ello, Íñigo pone las cartas sobre la mesa dejando en claro que el empresario no fue con la verdad. Si bien Tamara Falcó por estas horas mantiene un silencio absoluto, hay quienes aseguran que todo este escándalo la tiene despreocupada, pues su objetivo podría haber estado centrado en dañar a Íñigo Onieva, con lo cual Hugo sólo habría sido un arma para darle un golpe certero al hombre que derrumbó sus sueños. Tamara Falcó prefiere alejarse de estas polémicas, es por ello que no realiza declaraciones. De momento, espera que tanto Hugo como Íñigo terminen con su enfrentamiento del cual ella se siente totalmente ajena. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.